Hola chicas, buenos días, pues es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Vamos a compartirles algo de lo que hemos vivido al tener este tipo de posiciones y esperemos sea de su agrado. Hola, muy buenos días. La verdad que estoy muy motivada, me encantaron las pláticas anteriores. Realmente, Mara, excelente el evento de poder dar un espacio a todas las mujeres. Entonces, ojalá les guste lo que les venimos a comentar y espero que tengan muchas preguntas para nosotras. Muy bien, sí, empezamos, queremos platicar con ustedes un poco cómo llegamos a hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Empezamos, yo soy mexicana, 100%, nacida en la Ciudad de México. Mi familia viene parte de Michoacán, parte de aquí, de Guadalajara. La verdad es que yo no estudié tecnología, yo soy un caso raro aquí en la industria. Yo estudié administración industrial, hice una especialidad en finanzas y empecé a trabajar en una empresa de manufactura porque originalmente yo quería ser directora general, pero de una empresa de manufactura. Cuando fue avanzando el camino, me di cuenta que la verdad es que no podemos vivir sin tecnología. Mis primeros trabajos haciendo análisis financiero, haciendo reconciliación, necesité usar herramientas que en aquel entonces eran muy novedosas, los Lotus, Excel, etcétera, que ahora los usan los niños de la primaria. Para nosotros eran de poco acceso y eran herramientas que nos facilitaban el trabajo muchísimo. Entonces, con esta mentalidad de ingeniero y de tecnología, lo que ha pasado por mi vida es convertir mi vida financiera y de procesos a una vida tecnológica. Básicamente, en varias empresas en donde yo he participado, donde están IBM, estuve muchos años donde hice mi segunda carrera en tecnología, estudiando cables, desarrollo, etcétera. También en la empresa Price, donde tienen que ver los procesos y en la empresa DuPont, que fue como mi primera escuela, donde entendí que para transformar el mundo necesitamos aceleradores y esos aceleradores tienen que ver con la tecnología. Después, trabajé para una empresa de gobierno, donde fui CIO. Yo, como primer experimento, mi jefe decía, bueno, yo quiero una persona que sea totalmente diferente a lo que yo conozco en el gobierno. Y quiero una persona que esté acostumbrada a lograr objetivos que no tenga este bloqueo mental de no se puede, porque en muchas empresas cuando te ponen un reto grandote, te dicen no se puede. Entonces, para mí la verdad ha sido un honor y un placer decir, sí se puede. Desde que soy chiquitita, era pelear con mi papá y decir, ¿sabes qué? Sí puedo. Oye, no puedes escalar la barda, sí puedo. Oye, no puedes subir el árbol, sí puedo. Entonces, el poder ponernos ese chip de sí puedo, me ha dado la gran oportunidad de tener los roles que yo he querido toda mi vida. Y el ser un CIO era un experimento que yo quería hacer. La empresa, pues es la segunda más grande institución de servicios de seguridad social y médicos en México, que es el Issste. Estuve ahí en 2012 y la verdad es que fue súper satisfactorio en el área de tecnología y procesos, poder ayudar a que la gente tenga medicinas, citas médicas, etc. Servicios que hoy sigue utilizando la institución. Después de eso dije, bueno, para mí trabajar en gobierno no es lo mío, yo quiero regresar a la industria privada. Y una de las cosas que estuve escuchando de sus compañeras anteriores, donde decían, bueno, tenemos que hacer prioridades, tenemos que escoger a nuestra pareja, tenemos que hacer un balance o desbalance de nuestra vida, pues ha sido algo que hay que poner en práctica todo el tiempo y a mí me ha tocado hacerlo porque en 2008 tuve mi primera disrupción, tuve que dejar de trabajar un año entero para poder tener a mi segundo hijo y fue una decisión de vida, la verdad es que el hacer una pausa para poder tomar un respiro, hacer lo que quieres hacer, que es para mí tener un hijo número dos, era algo importante, porque yo quería que mi hija tuviera un compañero de vida. Entonces, el hacer una pausa me ayudó a entender muchísimas cosas, me ayudó a aprender también a hacer pasteles y otras cosas que yo no tenía idea, que tenía habilidades para hacer, pero es parte de, ok, hago una pausa, pero después regreso con más energías y organizo mi vida de tal manera que me tiene que dar tiempo de hacer todo lo que yo quiero. ¿Cuáles son las prioridades? Las meto en un frasco del tiempo de las 24 horas del día y entonces me da tiempo de ser profesionista, me da tiempo de ser mujer, me da tiempo de ser mamá y me da tiempo de guardar un espacio para educarme y para hacer todas esas aquellas cosas que me ayudan a crecer como ser humano. Entonces ahora dedico al menos cuatro días a la semana a hacer yoga o a hacer alguna otra actividad como venir a platicar con ustedes, porque también creo que el poder compartir la experiencia y decirles, oigan, chicas, jóvenes, sí pueden, el poderles dar un poquito de inspiración a que la vida puede ser diferente. Sí, tengo mucho tiempo en la oficina, tengo mucho tiempo en casa, pero también tengo vida personal y si esa vida personal está alineada con lo que yo hago en mi trabajo y con lo que hago en mi casa, entonces es más factible que podamos ser felices. Si estamos peleando con la sociedad, con ser mamá, con el trabajo, bueno, pues hay que replantear si realmente estoy donde quiero estar, porque en realidad si siento mucho estrés todos los días y no puedo dormir, algo no está funcionando en la ecuación. Y aquí que la mayoría son ingenieras o licenciadas en TI que hacen programación y códigos lógicos, bueno, pues busquemos esa agrupación para que todo quede ordenado y dentro del tiempo que nos da nuestro día para hacer todo lo que queremos hacer. Entonces yo llegué a Tata a través de una exploración y revisión de en dónde quiero trabajar y la verdad es que esta es mi segunda vez en Tata, yo había trabajado ya en 2010 y regresé el año pasado convencidísima de que es el lugar donde quiero trabajar porque se alinean muchas cosas. Primero un rol que yo quería hacer, que es Country Head, es un honor decir que es una empresa más grande que IBM, más grande que Accenture, más grande que Deloitte, número de empleados, tenemos 6 mil en México. Si es una empresa india con un ambiente multicultural, diverso, etcétera, donde muchas personas me han dicho, oye, ¿cómo se te ocurre trabajar en una empresa india donde a ellos no les gusta trabajar con mujeres? Pues tengo que decirles que eso no es cierto, sí les gusta trabajar en mujeres, están haciendo un trabajo muy grande por ayudar a las mujeres mexicanas a tener más oportunidades de trabajo y además me dan un tiempo de hacer trabajo social, porque ¿de qué sirve haber hecho muchas cosas en nuestra vida si no podemos compartir un poquito de eso en la sociedad? Entonces, la verdad, el poder venir a hablar con ustedes o ir a las escuelas con los niños o niñas y decirles, oigan, la tecnología no está puesta ya de manera natural como ellos nacieron, los chiquitos, los baby boomers que nacieron con el control y dicen, no, ¿para qué estudio tecnología? Si ya existe, no existe, está alguien atrás haciendo los programas de Uber para que puedas tener tu taxi, están un montón de personas atrás de los bancos haciendo que puedas ir y hacer una transacción o tengas tu banco en línea, entonces la tecnología sigue siendo importante y la verdad es que va evolucionando, así como evoluciona la medicina y evoluciona la ingeniería y evoluciona la música, también la parte de desarrollo evoluciona y ahora con Tata y con todo lo que ustedes también nos van a compartir, existe el tema de inteligencia artificial, existe la parte cognitiva, existe el internet de las cosas y eso lo único que hace es ayudarnos a tener más herramientas para cumplir nuestros objetivos de manera más concreta, es decir, puedo estudiar en la universidad o hacer una maestría de manera virtual, para eso nos ayuda la tecnología, cosa que cuando yo era estudiante no había manera, apenas existía el teléfono celular con esos ladrillos que ahora ya nadie quiere ver, me podía conectar para trabajar remotamente para hacer mi trabajo de consultora, porque también hice consultoría en diferentes temas y yo configuraba los sistemas y lo hacía remotamente porque mi jefe entendió que yo era muy valiosa y que tenía que ayudarme a darme herramientas para poder continuar el trabajo en mi casa, entonces hacía todo un protocolo de comunicación que duraba como cinco minutos para poder conectarme al servidor y hacer mi continuidad de trabajo en la empresa, entonces si se podía en esa época que yo digo ahorita es la época de la caverna en la tecnología, ahorita que tenemos todo para hacer una presencia virtual, la verdad es que sí podemos hacerlo y es un tema de negociar todos los días, con los hijos, con la pareja, con la mamá, con la escuela, qué queremos hacer y acomodar nuestra vida otra vez, haciendo nuestro super algoritmo para que todo nos dé tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar, yo soy ingeniero en sistemas computacionales y una de las razones que me llevo aquí, yo soy siempre muy obstinada y también así como Adri es siempre de no se puede, yo digo sí se puede y lo tengo que lograr, yo quería ser astronauta, entonces cuando yo terminé la preparatoria, todas vamos a qué vas a estudiar y qué carrera decidiste, bueno entonces yo estaba así súper decidida, yo quería ser astronauta y un día mi papá se sienta conmigo y me dice, Olga ya decidiste qué carrera vas a estudiar, le digo sí, astronauta y se me queda viendo y dónde vas a trabajar y bueno también en mi época era así como, pues bueno voy a buscar, no voy a ver opciones, dónde me voy a desenvolver como astronauta, no dije pues seguro en la NASA, o sea yo voy directo y ahí voy a trabajar, entonces por lo mismo que yo estaba tan segura que quería ser astronauta, empecé a investigar en ese momento en dónde podía estudiar y en ese tiempo pues nada más estaba la UNAM, entonces empiezo a revisar toda la carga de materias y yo dije no, pues si me voy a lanzar es porque la voy a hacer y yo quiero estar ahí en la NASA, entonces empiezo a ver que venían todas las materias de física, dije híjole creo que no, a mí me encantan las matemáticas, pero no mucho la física, entonces si ya le dije a mi papá que voy a ser astronauta, o sea lo tengo que hacer y en ese camino empiezo a ver que otra carrera tenía que ver con matemáticas y que yo pudiera hacer algo que le ayudara a los demás, y en eso encontré que estaba ingeniería en sistemas computacionales y fue por eso que decidí ser ingeniera en sistemas computacionales, entonces bueno entro yo a la carrera y ya tenía compañeros que traían formación desde prepa, de que ellos ya sabían desarrollar, ya sabían programar y yo así fascinada porque yo pensaba que era de la noche a la mañana, yo ya mañana hago mi sistema y empezamos las materias iniciales y pues no sé, nos dejan las primeras, de hola mundo, de hola cómo estás y yo así como que pensando cómo le voy a hacer y horas pensando y veía compañeros que en un ratito entregaban y yo como tres líneas para hacer lo mismo cuando era una, no, yo así, híjole, creo que esto no es lo mío y pero por lo mismo de ser tan aferrada a mis ideas, dije no pues tengo que poder, o sea si los demás pueden porque yo no he de poder, entonces eso, otra vez dedicarle tiempo, entenderle y la verdad me enamoré yo de la carrera, terminé mi carrera de ingeniero en sistemas computacionales, empiezo a trabajar en una empresa que se llama Aster, ellos son filiales de Microsoft, entonces ahí empiezo a hacer prácticas profesionales que en mi tiempo era cuando anunciaban que en el 2000 todos los sistemas iban a tronar y se iba a acabar el mundo, entonces yo empecé desarrollando, entonces empecé desarrollando, modificando sistemas para que no se acabara el mundo y siguiera todo funcionando y de ahí le empecé a agarrar como el amor al desarrollo, dije no pues creo que sí, sí voy bien, este es mi camino y por azares del destino, o sea seguí desarrollando, salgo, duré trabajando dos años y medio en esta empresa y después entro a trabajar en una empresa local de piel automotriz que actualmente es G7 Autoleder, donde ya tengo 16 años trabajando, entonces cuando a mí me contratan, yo entro trabajando como tester, entonces dije no pues yo ya estoy aquí a tronar desarrollos, yo voy a probar y fue lo que empecé a hacer aquí en esta empresa, yo me quedé impresionada porque la planta León eran mil empleados, entonces yo o sea tantos procesos, hacemos piel automotriz, entonces son muchas máquinas, mucha gente, entender cada una de las operaciones, tanto productivas como administrativas, yo o sea híjole pues yo nunca he visto nada de comercio exterior, pero bueno también tengo que aprender y me enamoré, o sea yo dije no pues es que esto es lo mío, voy a aprender de todo, aprendo procesos de producción, aprendo lo de ingeniería industrial, aprendo de normas, entonces me han tocado a lo largo de los 16 años en GST, ir fungiendo diferentes roles, entonces empecé como tester, después empecé desarrollando también, me tocaron procesos de implementación de RPs, que la verdad yo estoy un poco loca, pero a mí me encantó, o sea todo el proceso de implementación, el entender cómo haces, ahora si un traje a la medida, de acuerdo a la necesidad que tienen los usuarios, a mí me encantó todo este proceso de implementación y bueno continuando en todo este camino, a mí me ha encantado también siempre la parte personal, toda la parte humana, todo esto de habilidades blandas, estudié una maestría en desarrollo organizacional humano, entonces esto a mí me ayudó muchísimo, yo me metí a estudiarla porque a mí me encantó, pero como nunca pensando a lo mejor en ese momento de ocupar como una posición como la que tengo actualmente, yo tenía un jefe 11 años que estuvo conmigo, al cual yo le aprendía mucho y nunca me imaginé que él de repente nos dijera, ¿saben qué? Ya me voy, yo tengo otra oportunidad y un día me dice, ¿sabes qué Olga? Ya me voy de la empresa, nos preguntan, queremos sugerencias de los posibles candidatos al puesto y tú estás entre ellos, cuando les comparto que el área de sistemas, somos una empresa a nivel México, eran puros hombres, entonces yo dije, no pues seguro que yo no estoy, o sea yo dije, no sí está bien, pues muchas gracias, pero la verdad nunca pasó por mi cabeza que yo fuera a ocupar esta posición, entonces bueno, viene todo el proceso de selección, tenemos los jefes en Estados Unidos, yo dije, no pues menos, o sea ellos se van a inclinar siempre por hombre, entonces no, pues no, no, no me preocupo, y de hecho agradezco mucho a toda mi parte, todos mis compañeros, porque ellos me apoyaban mucho, que de hecho aquí me traje a dos de ellos, que les digo son hombres, toda la plantilla de sistemas también y me decían, Olga pues es que anímate, tú puedes, yo decía, no pues de que puedo, puedo, pero yo sé cómo se maneja también a veces este tipo, como de esquema a nivel político, organizacional, que comúnmente va al enfoque a puros hombres, dije, no, seguro que no, y pues cuál fue mi sorpresa, que cuando me hablan, me dicen, sabes que ya tenemos la respuesta y tú te quedas a cargo, o sea fue así como el shock de emoción, nervio, frustración, porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer? o sea, dije, no, pues no sé, o sea, y ahora cómo le hago, no es como cuando somos mamás, que dices, hasta que tienes el niño aprendes cómo hacerlo, entonces me ayudó mucho el que ya iba a la mitad de mi maestría, pero también otras cosas las tuve que ir aprendiendo en el camino, entonces también me he equivocado y pues siempre les he dicho, o sea, yo soy su proveedora, no soy su jefa, de que los tengo que estar cuidando, no, o sea, yo realmente soy su proveedora y vamos a aprender entre todos, no, entonces así fue como llegué a este puesto, aquí en México son, como les comentaba, son alrededor de 3 mil colaboradores y en el área de IT son 20 personas, no, entonces nosotros nos encargamos de darle todo el soporte a las plantas y telefonía ahorita como veíamos, ya todo ha cambiado, entonces teléfono, redes, cámaras, todo lo que esté a cargo de tecnologías de información, nos hacemos responsables, pues bueno, así es como llegué aquí y bueno, aquí Betina nos va a compartir cómo llegó ella a Cuarto. Bueno, mi historia es, yo bueno, estudié ingeniería en sistemas, pero en aquella época creo que uno se inclinaba porque les gustaban las matemáticas, o sea, realmente no veíamos una aplicación tan, o sea, como ahora, o sea, realmente ahora el tema tecnológico, de digitalización, de tecnología, está mucho más cerca de todos, ¿no? De hecho, yo empecé a estudiar y no tenía una computadora, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo, qué es esto? ¿Sí? ¿Qué será esta ingeniería? ¿Qué se deberá? Entonces empecé a transitar la carrera. La verdad que los primeros tres años, como todas las, bueno, allá donde yo estudié la ingeniería, tienen las mismas materias porque son troncales y luego recién empezás a ver materias de acuerdo a tu especialidad. Entonces yo decía, esto no sé si me gusta, no sé si me gusta porque en realidad no entendía del todo la aplicación que tenía, ¿no? Lo que yo podía hacer. Hasta que llegó un momento donde empecé a hacer una tesis de una, de un, hay un título intermedio de analista en sistema, donde me empecé a relacionar y ya empecé, entré a una empresa a hacer prácticas y realmente ahí entendí todo lo que se podía hacer y que no solo tampoco era el desarrollo, que existían otras áreas que complementaban a lo que nosotros estábamos estudiando. Entonces realmente ahí es cuando dije, ah, me gusta lo que estoy haciendo, ¿sí? Realmente cuando llegué a la industria. Por eso es que yo aprecio mucho este tipo de foros donde uno puede transmitir que hay afuera a aquellas personas que todavía no están trabajando, ¿no? Que a lo mejor, no sé, tienen una materia que les cuesta y entonces dicen, no, esto no es lo mío. Y en realidad hay muchas cosas que se pueden estar haciendo y aplicando. Una vez que yo ingresé a hacer estas prácticas, digamos, a esta empresa, justo surgió ahí que iban a abrir un área, un área de prueba de software, donde también era nuevo el tema de, no soy tan grande, pero sí hay una diferencia a lo que hoy existe en las empresas. Y empecé a trabajar en lo que es el área de pruebas de software. De ahí también hice implementaciones de sistemas y pasé a lo que es el área de procesos. Y me vine aquí a trabajar a México y a vivir a Estados Unidos. Yo soy de Argentina. Entonces, no solo era el cambio de, bueno, de una carrera profesional, implicaba todo un cambio, o sea, el moverte tiene otros condimentos, ¿no? Entonces, empecé a trabajar aquí en México como consultora, viajaba muchísimo. y en el 2009 se conforma Cualtop, yo soy socia de la empresa Cualtop, y quedé embarazada. Entonces, mi miedo era, ¿cómo iba a ser para viajar tanto? O sea, yo viajaba a, venía aquí a Guadalajara, yo me resido en San Diego, entonces viajaba a Sinaloa, Monterrey, Ciudad de México, y yo digo, ¿cómo hago con un hijo? Entonces, pero las cosas se van acomodando, y a partir de ahí, bueno, la empresa empezó a crecer, el hecho de que sea parte de la empresa, de alguna manera uno elige un poco los roles, ¿no? Entonces, termine siendo primero directora de operaciones, y luego ya abrimos una oficina regional en el norte, que es por donde yo estaba, donde yo vivo, y entonces fui responsable de todo eso. La verdad que cuando se abre la oficina, allá yo estaba más en la parte técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a dirigir y abrir mercados, y a posicionar la empresa allá, en algo que en realidad era nuevo, ¿no? Entonces, realmente uno no conoce todo, uno aprende a medida que va caminando, hablaban de la experiencia, cuando comentaban, bueno, un líder técnico, en realidad, la experiencia te va llevando, y el hecho también de que te guste lo que estás haciendo. O sea, si a vos te gusta lo que estás haciendo, te motiva a querer seguir, ¿sí? Si hay algo que ustedes encuentran que no les gusta, realmente no van a poder dar lo que se necesita para ese rol. Entonces, es muy importante el explorar, el no quedarse quietos, el encontrar qué es lo que ustedes quieren hacer. Entonces, bueno, hoy, Cuarto, somos 350 personas aproximadamente, ha crecido mucho en este tiempo, el 37% son mujeres, somos mujeres, las que estamos en la empresa, seguimos siendo menos, pero ahí vamos. El objetivo también, y creo que es una ventaja, como comentaba Adriana, el tema de la tecnología, o sea, hoy estamos nosotros en una carrera, o en una disciplina, donde facilita que realmente podamos desarrollarnos, como mujer, como mamá, y como profesional. O sea, realmente hay una flexibilidad, el mercado está entendiendo, que este es el nuevo modo, en que se tiene que trabajar, donde hay que combinar, donde no hay un horario inflexible, donde se sabe que una persona es mamá, con gusto puede ir a las reuniones y regresar. Entonces, eso te permite poder tener, digamos, asumir responsabilidades, sintiendo que podés tener mayor flexibilidad. Gracias. Les vamos a comentar cómo es nuestra vida fuera de la oficina, y cómo la tenemos que combinar un poco. La verdad es que esto también ha evolucionado, en los más de 20 algo años que he trabajado, primero la gente se medía en la oficina por las horas que le dedicaba a estar ahí sentado, no importa si producía o no producía, el tiempo era importante. Hoy día, y en una empresa global como la que estoy yo, el tiempo que le dedicamos a trabajar, no es tan importante como el resultado. Al final hay unas métricas periódicas, al final a la gente se le dice, necesitas completar esto. Hay roles, por supuesto, que sí tienen que estar en la línea de batalla, por ejemplo, la gente que opera en la sucursal, pues no puede hacerlo remotamente, entonces hay de roles a roles. Y esto combinado con mi trabajo de mamá, la verdad es que ha sido un reto al principio, por la falta de tecnología y de recursos para poder hacer esto desde tu casa, sin embargo, me han tocado jefes de todo, y me ha tocado también tener el rol de jefe, donde tengo que lidiar con estas decisiones de, qué hacer con una persona que tiene que cuidar a un niño. Y la verdad es que desde buscar, dónde voy a dejar a mi hijo cuando me voy a trabajar, lo dejo con la abuelita o lo dejo en una escuela, dónde se va a desarrollar mejor mi hijo, dónde voy a estar más tranquila. Y la verdad es que decidí dejar a mi hijo a partir de los seis meses, en una institución donde aprendí a otras cosas, lo cual ha dado muy buen resultado. El tema de la abuelita es importante, pero qué tanto va a aprender mi hijo diferente, si se queda en la casa de la abuelita. Entonces, lo único que yo les puedo decir es, sí se puede combinar las cosas, aprovechemos el tiempo que tenemos hoy, con tantas ventajas tecnológicas y con tantas ayudas, para que evaluemos las posibilidades y busquemos ese entorno que más se adapta a nuestras necesidades. Y para decirles lo último, ayer, antes de venir mi hijo de nueve años, me decía, oye mamá, ya entendí qué es lo más importante que hizo Dios en la Tierra. Y me dijo, hizo a las mamás, las mamás nos dieron la vida, entonces, tenemos la ventaja de ser creadoras, no solamente de la vida de nuestros hijos, sino, la verdad es que si ustedes se fijan, donde hay mujeres, hay arte, hay belleza, hay tecnología, entonces, somos capaces de crear, pero también somos súper flexibles, somos capaces de combinar, muchas de nuestras habilidades multitasking, para poder hacer todo al mismo tiempo. Entonces, yo les diría, piensen que el poder combinar su trabajo con ser mamá, no es algo diferente, tiene que estar en el paquete de planeación, y también tiene que estar en el paquete de planeación, que cuando yo tengo una cosa muy importante que hacer con mis hijos, donde debo estar en persona, lo pongo en la agenda, y todo el mundo sabe, que ese día me fui a la escuela, no me tengo que ir a escondida. Entonces, en la medida que nos integremos, nuestra vida con nuestro trabajo, y todo se quede armonizado, vamos a estar más tranquilas y más felices. Bueno, yo también soy mamá, tengo una niña, casi cumplí tres años, y también para mí el proceso de combinar, como lo platicaba Yamile, encontrar ese equilibrio no es sencillo, y realmente para mí la base principal, ha sido mi esposo, la verdad, al cual yo le agradezco mucho, porque sí es bien importante, el hecho de que tengamos que viajar, tengamos que salir, y que tengas el respaldo de alguien en casa, la verdad, eso es fundamental, que te vayas con esa tranquilidad, de que tu niño va a estar bien cuidado, de que va a comer bien, y todo, o sea, esa como preocupación de mamá, yo creo no lo podemos suplir por nada, lo cual yo le agradezco enormemente, y la verdad, algo muy bueno que yo tengo también en mi empresa, es que cuando yo regreso de mi proceso de maternidad, me dicen, oye Olga, ¿sabes qué? Organízate tu horario, porque ahora tienes dos compromisos, con tu bebé, y aquí en el trabajo, entonces dije, no, pues ¿dónde me dicen eso? Dije, no, claro que sí, ¿dónde firmo? Dije, no se los voy a olvidar mañana, ya me va a quedar el horario, hasta en la noche, entonces, ahora tengo esa fortuna, que tengo que trabajar también, o sea, tengo, o sea, la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en casa, sí tengo que estar cierto horario, por ejemplo, en la mañana, pero también tengo esa flexibilidad, que sí tengo que salir, o sea, tengo que estar conectada, ahorita ya están los smartphones, ya no tenemos que traer el ladrillo, hay para todos lados, sino, no sé, es más fácil comunicarnos, entonces realmente el encontrar el equilibrio, sí no es fácil, yo sí les digo, se ha habido para mí momentos, les comparto de mucho estrés, más cuando mi niña estaba chiquita, de repente tenía que viajar, y yo, es que ¿cómo le voy a hacer? Soy la mamá más mala del mundo, la estoy abandonando, entonces, empezamos como con ese sentimiento de culpa, que realmente, pues también ellos lo van entendiendo, no, es irlos guiando también, darle su calidad de tiempo, que cuando estemos con ellos, pues le dediquemos el tiempo total, que estemos jugando, ellos ya saben también que trabajamos, pero ellos también requieren su tiempo, entonces, sí se puede muchachas también, a lo mejor aquí, no vayan a salir corriendo y corten al novio, van a decir, no, ya nos dijeron que nos fijemos bien en la pareja, pero realmente sí es un punto bien importante, o sea, que tengan un apoyo, que sí, se fijen bien, que tengan muy claro cuál es la meta que quieren alcanzar, y siempre tengan de su lado a alguien que los apoye, ya sea sus mamás, sus hermanas, pero en este caso, la pareja ha sido algo fundamental para mí. Bueno, en mi caso, tengo una niña de siete años, también soy mamá, y estoy en esto, de sentir la culpa, de cómo voy a hacer para viajar y dejarla sola, más que uno como mamá, también hay cosas que el papá ayuda, pero a veces, si estás amamantando, te toca, no hay cosas que, entonces, es muy importante la pareja, o sea, realmente, el hecho de que sientan que la responsabilidad es compartida, 100%, eso ayuda a que uno pueda también crecer profesionalmente, así como nosotros somos apoyos para ellos, ellos lo tienen que hacer con nosotros, y incluso el rol ya del padre, o sea, les gusta estar, ha cambiado, o sea, sí, ha cambiado, les gusta estar involucrados, es diferente, y sí, les voy a platicar una anécdota, una vez mi hija me decía, porque la mamá de una amiguita de ella no trabajaba, entonces me dice, ¿a vos te pueden echar del trabajo? Ella quería que yo no trabajara, porque, porque sí, nos extrañan, ¿no? Pero bueno, el hecho realmente del Quality Time, de que hablaban, poder aprovechar realmente esos momentos, que ellos se sientan incluidos en todo lo que uno hace, contarles qué hacemos, que conozcan dónde estamos, eso hace también la vida más fácil, ¿sí? Pero bueno, siempre la culpa está, por ahí mi esposo se va, y ella le dice, chau, y no pasa nada, y yo me voy, mamá, ¿y cuándo volvés? Pero bueno, es parte de, pero es, la verdad, ser madre es hermoso, y todo se acomoda, porque tus prioridades cambian, entonces creo que dentro de tu planeación, este, hay que considerarlo, y con la prioridad que se merece cada cosa, y se puede vivir con ellos. Muy bien, les queremos dejar unos minutitos para que nos pregunten lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, así que aprovechen, y tenemos no tantos minutos como quisiéramos, pero esperamos sus preguntas. Hola, mi nombre es Silvia, me parece muy padre las experiencias que están compartiendo, y me parece interesante el tema tan recurrente acerca de la pareja. ¿Pudieran ustedes compartir cuáles son, desde su perspectiva, los elementos más importantes que consideran que ha sido clave para que su vida como profesionistas y su vida como madres sea equilibrada o exitosa? Ok, les vamos a dar los consejos para que consigan al novio. No, mira, yo creo lo personal, yo creo la parte de la comunicación, a veces lo decimos, suena como muy trivial, y ya está muy trillado, pero es bien importante, yo creo lo importante es que compartas ese sueño con la persona que está a tu lado, si hablamos específicamente de tu pareja, que sepa, o sea, cuál es tu sueño, y que él te apoye, porque eso es fundamental. Yo creo aquí también es muy importante el poder, te digo, combinar la parte de pareja con la parte profesional, porque también te tienes que dividir, eres mamá, tienes casa, tienes trabajo y tienes hijos, pero en la parte de pareja para mí lo fundamental es que él comparta ese sueño contigo y que él también entienda que a veces no vas a poder estar todo el tiempo y que te tengas que estar dividiendo, para mí eso ha sido fundamental. Y en la parte profesional, a lo mejor yo la recomendación que les daría es, que digo, a lo mejor es algo que a mí me gusta trabajar mucho, comúnmente trabajamos como en las cosas que se nos hacen fáciles y siempre dejamos como a un lado todo aquello que no nos gusta, o sea, es como decimos, híjole, pues quiero tener así como que un cuerpazo, pero no queremos hacer ejercicio, entonces, si tenemos que ser como muy lógicos y empezar a trabajar, yo les diría en aquello que no te gusta, en aquello que te cueste más trabajo, en eso dedícale más tiempo, es como cuando a veces vas a comer y dices, híjole, no me gustan las verduras, eso lo dejo al último, entonces así como toda ciencia, acuérdense que a toda acción le corresponde una reacción, entonces tarde que temprano, cuando empezamos a trabajar con aquello que nos cuesta tanto trabajo, o no te gusta, empiezas a ver que las cosas empiezan a cambiar y ahí es como, digo, desde mi punto de vista, lo que yo te diría, a lo mejor en mi caso, que es lo que he venido trabajando. En mi caso, digamos, más que nada es que la pareja comparta, a lo mejor tu sueño, entender de que el desarrollo profesional es de ambos, ¿no? Entonces, de pronto, el hecho de que tengas que viajar y tengas que llevar al médico a tu hija, es tanto responsabilidad de la mamá, como la del papá, o sea, realmente las responsabilidades como padres y como familia en los quehaceres de la casa, o sea, es responsabilidad de los dos y eso hace que realmente la pareja funcione, no vamos a hablar de lo malo de las parejas, sino de lo que realmente funciona para que uno pueda estar tranquila en lo que hace, o sea, sentir de que realmente no esté en falta todo el tiempo, sino que es compartido, todo el trabajo que se tiene que hacer, tanto en lo profesional, como papá, como mamá, y en la casa. Yo rápidamente, creo que lo primero, primero para encontrar quién es esa persona que va a hacer match con nosotros es, primero saber quién somos y querernos mucho y dedicarnos mucho tiempo a que esa persona que eres tú, que te va a acompañar toda tu vida, esté bien. Una vez que tú estás bien, consciente, te quieres, te reconoces, entonces vas a poder ver alrededor quién hace un match contigo, quién tiene el mismo sueño, la misma aspiración, la misma forma de pensar. Es decir, si encuentras a alguien que dice, bueno, yo quiero trabajar y yo también y cuando tengamos hijos vamos a compartir, bueno, esa persona puede platicar contigo, porque entonces, en el momento que decides tener una pareja, ya no soy yo individual, sí soy individual y voy a seguir siendo, pero también tenemos actividades en conjunto y tenemos que estar de acuerdo. Entonces, yo les sugiero que hagan esta platiquita de, oye, ¿qué quieres hacer de grande? ¿Vamos a tener hijos? ¿No vamos a tener hijos? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién no va a trabajar? Y lo que decidan está bien, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Y si eso está de acuerdo y los hacen que firmen antes de todo, cuando estén enojados, oye, ¿te acuerdas que acordamos de aquí firmaste? La verdad es que es lo mejor, hacer acuerdos cuando estén contentos. ¿Alguien más? Allá, hasta allá. Ahí voy, ahí voy. Gracias. Hola, mi nombre es Vanessa López Lozada, soy de ITESA y me pregunta es esta, ustedes como madres y como profesionistas, pues, tienen que organizarse mucho y eso conlleva mucho estrés. ¿Ustedes qué hacen para darse ese tiempo para ustedes? ¿Nos podrían dar algún tip para poder desestresarnos, para no sentir tanta presión? Tal vez ustedes como madres y como profesionistas, pues, tienen demasiada presión. Sí, mira, en mi caso, así como lo comentaba Adriana, es bien importante también que vayas desarrollando y creciendo tu parte individual, ¿no? Es muy importante la parte pareja, pero también la parte individual. Yo para desestresarme, yo soy totalmente ejercicio, a mí me gusta mucho correr, entonces trato de organizarme lo mejor que puedo, yo a las seis de la mañana me salgo a correr todos los días. También lo que procuro es tener la vida social, que luego también esa parte nos olvidamos de nuestras amigas, ¿no? Entonces, sí procuro también reunirme al menos una vez al mes, o sea, digo, no te digo que lo hago cada ocho días, o sea, al menos una vez al mes con mis compañeras, pero el sí seguir como desarrollándote en lo individual, porque luego algunas veces también nos llegamos a perder como en esa parte de pareja y te olvidas de ti, de lo que a ti te gusta, entonces también me gusta, por ejemplo, ir al cine, te digo, no, a veces no se puede, bueno, veo películas en mi casa, pero sí trato de dedicarme como ese tiempo a apapacharme y te digo, para el estrés, totalmente es correr, para mí, eso es lo que a mí me ayuda muchísimo. Sí, básicamente es, bueno, yo combino muchas, para estar desestresada, muchas actividades con mi hija, en realidad, o sea, también me gusta salir, a lo mejor ir a caminar a la montaña, andar en bicicleta con ella, entonces es poder compartir tiempo libre, o sea, no sentir que todo es un plan, o sea, sino decir, bueno, salimos a correr, andar en bici, o sea, y sí, no dejar de a lo mejor ver a tus amigas, de poder compartir lo que te pasa con alguien más, o sea, tomarte tus tiempos es importante también para la pareja, ¿no? Para que todo el tiempo estresa. Sí, 100% de acuerdo, correr y convivir con la naturaleza es una forma de desestresar, el ejercicio, claro, y por ahí decían que si podemos tomar una tacita de café con las amigas de vez en cuando, nos ahorra muchísimo dinero en psicólogo y la verdad es que aquellas que de pronto decimos, oye, si tú sales, yo también, o sea, no hay que estar en guerra, ¿no? A veces darle un poquito de espacio también a la otra parte también es importante, tanto que él entienda como tú entiendas que necesitamos un espacio solitos para hacer lo que nos gusta, amigas, bailar, correr, eso es importante, entonces esa es la mejor manera de quitar el estrés haciendo lo que te gusta mucho. Gracias. 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 Gracias.